Somos muchos, por lo tanto, vamos a tratar de que alcance para todos. Jujuy investiga a los olvidados. Sábado, 20, 30 horas. Nosotros hace 18 años funcionamos con los comedores de la corriente clasística y combativa y nunca dejaron de existir por la necesidad que tienen los más pobres. Todo va en contra y se choca siempre con la insensibilidad de la respuesta a la demanda ante las políticas alimentarias, no es serio lo que se implementa. Vienen las mamás con sus hijitos, el bebé en brazos, la abuelita. Causa mucho dolor y conmueve mucho, porque vos los ves y los ves padeciendo. Los ves ahí que le dan una mano y se dejan dar la mano, pero después no tienen los medios para poder sacarlos adelante. Entonces, eso como que duele y te se da el corazón. La gente en situación de calle, la necesidad en carne viva. Por ahí la gente piensa que es el borracho de la esquina y en realidad es una persona que tiene mucha historia por atrás. Trabajar con ellos es muy a largo plazo. Entonces, a la gente, a los vecinos, que tengan paciencia, que nos acompañen a todas las instituciones que trabajamos con estas problemáticas y que no es dejar que ellos sigan en la calle. Todos queremos sacar a la gente de la calle. Sábado, 20, 30 horas, por Canal 7 de Jujuy.